El burro canelo. Tras un día de camino para encontrar al hijo que regresaba del colegio después de algunos años de ausencia, el padre tuvo el primer disgusto. Apenas se habían saludado, el muchacho en lugar de preguntar por su madre, por los hermanos o al menos por la abuela, ansiosamente le dijo, padre ¿y el burro canelo? El burro canelo. Se murió de roña, de garrapatas y de viejo. Al muchacho se le habían olvidado costumbres y hasta los nombres de las cosas que lo rodearon desde que nació. ¿Cómo era posible que para montar pusieran el estribo el pie derecho? Pero el asombro del padre fue mayor cuando el chico preguntó con gran curiosidad si aquello era trigo o arroz al pasar junto a unos campos sembrados de maíz. Mientras el muchacho descansaba, el padre sorprendido y triste informó a su esposa lo ocurrido. La madre no quiso darle mucho crédito, pero cuando llegó la hora de la cena, la mujer sintió el mismo desencanto. El muchacho sólo hablaba de la ciudad. Uno de sus maestros le había dicho que el jorongo se llamaba Clámide y el huarache, el sufrido huarache de Larriero, se le llamaba Coturno. La madre había preparado para su hijo querido lo que más le gustaba, atole de maíz tierno con piloncillo y canela. Cuando se lo sirvió, caliente y oloroso, el hijo hizo la más absurda de las preguntas de cuantas había hecho. Madre, ¿cómo se llama esto? Y mientras esperaba la respuesta, se puso a meñar el atole con un circular ir y venir de la cuchara. Al menos si has olvidado el nombre, no has olvidado el meñadillo, dijo la madre suspirando.